Oh Dios de bondad, clemente Dios, que según la multitud de tus misericordias perdonas a los arrepentidos y por la gracia de una entera remisión, borras las huellas de nuestros crímenes pasados, dirige una mirada compasiva a tu siervo, decimos el nombre de la persona. Recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas y concédele el perdón de todos sus pecados. Padre de misericordia infinita, repara en él todo lo que corrompió la fragilidad humana y manchó la malicia del demonio, júntale para siempre con el cuerpo de la iglesia como miembro que fue redimido por Jesucristo. Ten, Señor, piedad de sus gemidos, compadécete de sus lágrimas y puesto que no espera sino en tu misericordia, dígnate dispensarle la gracia de la perfecta reconciliación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.